Bueno, ahora sí, vine a hablar con el hombre, me dijo que la camioneta es una Renault Regina y me dijo que el hombre pide 25 mil pesos, que le anda todo, que le anda hasta el cuenta kilómetro me dijo dice que tiene también un cajón de repuesto para dar todo esto anda lindo dice, le puse una batería porque era lo único que me faltaba, mira la batería, Nissan dice que tiene los asientos de atrás también y todo y que le anda todo palanca al piso, todo los asientos están bárbaros, creo que están mejor que el auto mío cenicero, anda a cagar, está entera la camioneta y allá está el otro aquí está el otro Y ya está.